Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec lanzará pronto el concurso Beca Generación del Bicentenario Convocatoria 2022, dirigido a profesionales de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para estudiar, becados por el Estado peruano, una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo. Por eso, en esta edición de Crece con Pronavec, conversaremos con Andrea Altamirano y José Jaro, dos talentos de Beca Generación del Bicentenario, quienes nos compartirán sus claves para postular a esta nueva edición del concurso. Andrea y José, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por este espacio para compartir con todos los futuros talentos Pronavec. Gracias Melina y Pronavec por la invitación. Andrea, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué carrera estudiaste y cómo así te animaste a realizar una maestría en el extranjero? Bueno, yo soy de la única de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Nací allá y, bueno, aquí en Perú, en el Perú no existe la carrera ferroviaria, pero fue gracias a que pude ingresar a un proyecto que se llamó la ampliación de la línea 1 del metro, donde descubrí todo ese mundo maravilloso que es la industria ferroviaria, ¿no? Bueno, yo soy de la única de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, este proyecto me permitió conocer muy de cerca los subsistemas, no solamente es el famoso, o sea, hablar de ingeniería ferroviaria no es solamente ver el tren, ¿no? Sino también había muchos sistemas que yo desconocía y que lo descubrí en ese proyecto. Y es ahí como nace toda esta pasión por esa industria. Somos muy pocos en el Perú profesionales dedicados a la industria ferroviaria. Y aprovecho también para comentar que no podemos hablar de desarrollo ferroviario, sino contamos con lo más importante, ¿no? Que es el capital humano ferroviario. Y es ahí donde yo inicio mi búsqueda por programas de maestría en todo el Perú, no lo encontré. Y subí, ¿no? Latinoamérica tampoco encontré, puntualmente encontré algunos diplomados, pero finalmente en Europa, específicamente en Reino Unido, es donde yo encuentro esta especialización en una de las universidades top del mundo y su centro de investigación ferroviaria, que es la Universidad de Birmingham, que es uno de los más destacados de Europa. Bien. Y José, ahora queremos saber acerca de ti. Tú estás siguiendo un doctorado en Estados Unidos. Coméntanos acerca de eso, por favor. Sí, yo estoy siguiendo el doctorado en Ciencias de Alimentos. El interés pues nace porque en el último trabajo que estuve, trabajé en el Instituto Agroindustrial de la Universidad Agraria. Ahí empecé a ver toda la parte de manejo de la investigación en temas alimentarios y me fui dando cuenta pues de la poderosa biodiversidad que nosotros tenemos en una serie de compuestos que están en nuestras plantas nativas, ¿no? Y que pueden potenciar mucho la salud de las personas a través de la dieta. Entonces, es ahí donde veo también los emprendedores que llegaban al instituto buscando cómo poder promocionar un producto y darle valor agregado mostrando las propiedades que tiene. Entonces, vi esta riqueza, me gustó. Yo vengo del background en zootecnia. Estudié zootecnia en la misma Universidad Agraria, una maestría también en producción animal. Entonces, he estado relacionado al mundo de la agricultura y de los alimentos y poco a poco me fui perfilando y yo creo que es el trabajo en proyectos, el trabajo en investigación que poco a poco me fue llevando a engancharme ya con el tema que estoy trabajando ahorita y que, bueno, quiero continuar, ¿no? Y la idea, pues, es seguir en la línea de investigación de los compuestos bioactivos de los alimentos peruanos. Claro, qué importante e interesante. Y volvamos con Andrea. Andrea, para cumplir tu sueño de estudiar en Reino Unido, tuviste que postular al concurso Beca Generación del Bicentenario. ¿Cuál fue tu principal desafío? Sí, yo postulé en el año 2019, la primera vez. No la agarré porque no tenía el inglés. Y en la segunda postulación, sí, ahí es donde obtengo yo la beca. Y mi principal desafío fue ese, ¿no? El inglés. O sea, estando, estudiando en un país de otro idioma, yo pude concluir que el inglés es tu arma poderosa. Es un arma poderosísima, ¿no? Cuando me preguntan qué consejo me daría, yo le digo, así de broma, ¿no? Le digo, deja tu carrera y estudie inglés, le digo. O sea, enfócate más al inglés. ¿Por qué? Porque toda la base científica, el desarrollo tecnológico, parte de los países europeos, o de países de otro idioma, ¿no? Que son los países desarrollados, donde tenemos las bases para poder seguir desarrollando. Entonces, ese fue uno de los principales desafíos, obtener la certificación internacional, que es uno de los requisitos que te pide la universidad para que ellos te puedan entregar la carta de aceptación. Entonces, como un consejo general a todos los futuros talentos, pues dedicarle mucho tiempo al inglés. Yo fui con un inglés intermedio porque era el número mínimo que me pedía la universidad. Sin embargo, yo considero que cuando vas con un inglés avanzado, pues te da mayor facilidad de comunicación y eso te hace poder acceder a toda la información por sus vastas bibliotecas, sus interesantes laboratorios, etc. Entonces, yo recomendaría totalmente que le den mucho interés al inglés, si es que postulan a una maestría de otro idioma, ¿no? Que he dicho ya de paso, las primeras 40 universidades que se encuentran en el top de las 400 universidades que acepta Pronavet, pues la mayoría de ellas están en inglés. Entonces, les daría también esa chance de poder tener ese puntaje adicional que te dan cuando tú postulas a una universidad y que tiene más rango, ¿no? Sí, esa es una clave en inglés, es cierto. Bien, y para ti, José, ¿qué fue lo más retador? Yo creo que más que todo es el poder reunir toda la documentación, ¿no? Entonces, hay un componente de documentación fuerte en certificados de estudios, en la misma carta de aceptación que nos comentaba Andrea. Todas estas, todo lo de la experiencia laboral, imagínate que en mi caso fue en medio de la pandemia también, estaba juntando todos estos documentos cuando nadie atendía, la gente no emitía felizmente, hubo muchos mecanismos virtuales que empezaron a funcionar. Entonces, esto al final facilitó las cosas, ¿no? Y al menos había que esperar en casa y no hacer colas, ¿no? En algunos lugares, pero esto es importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, las personas que quieran postular, preparen bien su file, ¿no? Preparen bien sus certificados de estudios, las cartas a las universidades a las que postulan, sus certificados de idiomas, todas estas cosas, pues, que están bien detalladas y están bastante bien explicadas en las bases siempre, ¿no? Que pone Pronavec. Entonces, hay que prepararlas con tiempo. Yo recuerdo que estuve casi, yo creo que un año en el tema de buscar a dónde ir, ¿no? Y en el camino apareció Pronavec, pero yo ya iba, este, yo ya me iba preparando con toda la documentación. Al final, para casi cualquier convocatoria necesitas lo mismo, ¿no? Entonces, este, es bastante tiempo al final el que te tomas reunir estos documentos mandados a traducir, ¿no? Entonces, todo eso hay que hacerlo. Sí, definitivamente es muy importante lo que ustedes nos comentan. Y hablando sobre eso, también que hay que estar con toda la documentación. Andrea, tú de repente nos puedes comentar cuáles son los pasos que deberían seguir, los jóvenes, ¿no?, que quieren postular a una beca. Bueno, lo primero que deberían hacer es revisar la página web del Pronavec y poder descargar las bases de la convocatoria. Eso es clave, ¿no?, para poder tener el alcance de todo lo que se tiene que considerar, ¿no?, todos los requisitos. Como segundo paso, pues, hacer un plan de trabajo, ¿no? En mi caso, yo, dentro de los requisitos, necesitaba tener un curso presencial de 120 horas. Y yo había tenido cursos de 12 horas, de 30 horas, pero ninguno de 120 horas, ¿no? Entonces, yo tuve que considerarlo dentro de mi plan de trabajo cuando yo tenía que iniciar ese curso para poder llegar a la fecha previa al cierre de postulación, ¿no? Porque hay todo un cronograma que está también en la página web donde se puede revisar las fechas de cierre de convocatoria, los primeros resultados, levantamiento de observación, etcétera. Entonces, es importante, muy importante tener un plan de trabajo y que hayan identificado todos los requisitos y, sobre todo, los requisitos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el tema del curso, el tema del inglés, el tema también de los tiempos. En otro país siempre hay el tema del horario. Entonces, a veces tú quieres coordinar algo y ahí es otra hora. Entonces, eso también impacta en los documentos que tú necesites por parte de la universidad donde estés aplicando. Y como consejo adicional, yo les podría mencionar que siempre hagan el networking con las personas de contacto de su universidad, ¿no? En que tengan una muy buena relación con los coordinadores de las universidades y, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? Que les va a facilitar mucha gestión. Sí, muy buena toda hora que nos comentas, Andrea. Y justamente hablabas también de la carta de aceptación, que sabemos que es muy importante. José, ¿qué consejos nos podrías dar para obtener esta ansiada carta de aceptación? Bueno, yo creo que cuando uno no tiene un contacto dentro de la universidad, porque generalmente uno a partir de trabajos previos o de estudios previos conoce ciertos profesores y les pide a ellos que les ayuden a tramitar una carta. En mi caso, por ejemplo, yo ya trabajaba con gente de la universidad. Entonces, fue muy fácil solicitarle a alguien, mira, quiero trabajar en compuestos bioactivos. ¿Con qué profesor me recomiendas? Y era un profesor distinguido, por ejemplo. Entonces, lo que acá se llama Distinguished Professor. Entonces, rápidamente la otra profesora le contestó, sí. O sea, si viene con un financiamiento, bien, y agilizó el tema. Pero cuando no sucede esa situación, yo creo que lo más conveniente es tener un CV bien armado, porque es lo primero que le vas a presentar a algún profesor en algún programa para mostrar quién eres y presentarte. Entonces, esa prácticamente es tu introducción a los profesores de fuera, ¿no? Y buscar naturalmente el programa que más te guste, donde quieras realmente realizar investigación o aumentar tus conocimientos, ¿no? Y bueno, en ese CV, pues aquí no les gustan los CVs de 20, de 30 páginas. Son CVs de dos, tres páginas nada más, con lo más importante, ¿no? Tu experiencia académica principal, publicaciones. Si tienes una publicación en una buena revista, yo creo que ayuda bastante. Trabajos en investigación, que es lo que más los profesores de acá buscan más en los posgrados, buscan habilidades para la investigación. Y un pequeño resumen de tus logros laborales. Y yo creo que con eso, y alguna recomendación también de tus profesores, ¿no? De tus profesores, de antiguos profesores consejeros, eso también le puedes sumar, ¿no? Bien. ¿Y qué otras recomendaciones añadirías, Andrea? Bueno, yo recuerdo que en ese interín de postular a la beca, una compañera que ya era becaria, me comentó, Andrea, obtener una carta de aceptación es como quitarle un dulce a un bebé. Eso fue curioso, ¿ya? Para mí fue curioso porque yo decía, o sea, yo nunca había cruzado el país, no sabía el idioma, etcétera. Yo me encontré en la etapa inicial de la postulación. Entonces, cuando ella me dice esto, yo me quedo pensando y dijo, ah, entonces es fácil, entonces es fácil el proceso. Y así fue. O sea, es muy importante la confianza que puedas tener en ti mismo. Porque van a aparecer muchos obstáculos, la coordinación, lo que decía José, no te van a responder. Pero siempre yo iba con ese pensamiento, ¿no? Pero mi amiga me dice que ha sido fácil. Entonces, parece curioso, pero eso me sirvió muchísimo para llevar el proceso de manera constante, llevar las entrevistas, porque parte del proceso para obtener la carta de aceptación hubieron entrevistas, el CV, las traducciones, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo también recomendaría es el tema de la constancia, el tema de creer que sí lo pueden lograr, se puede obtener una carta de recomendación, etcétera. Y adicionalmente, el tema que yo podría también recomendaría y adicionalmente es el tema de poder aplicar a muchas universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a dar la opción de tener, pues, varias alternativas. Y si por alguna razón una universidad, pues, no te da una respuesta oportuna, ya cercano al proceso, de postulación, ya con el cronograma que tiene PRONAVED, pues, el hecho de tener varias opciones te va a ayudar también a que tú puedas elegir, no te veas limitado, porque la carta de aceptación es uno de los requisitos más importantes, ¿no?, de poder obtener esta beca. Bien, gracias, Andrea, por todas estas recomendaciones. Y sabemos que algunas universidades del extranjero también piden la carta de recomendación. ¿Cómo debe ser esta carta, José? Sí, la recomendación generalmente es una carta que la da tu profesor, tu consejero, tu asesor de tesis, por ejemplo, si pasas del pregrado a la maestría o tu advisor, le dicen acá, ¿no?, de la maestría al doctorado. Tiene que ser, yo creo, que una carta estructurada, ¿no? Entonces, una carta bien estructurada donde se diga por qué este advisor está recomendando a este estudiante, ¿no?, que lo presente, que tenga, que hable de su perfil, que hable de los logros que ha tenido, que hable, si tiene publicaciones, que las mencione ahí, ¿no?, que mencione algunas cosas que vea resaltantes del CV, por ejemplo, ¿no? Y acá son mucho de la estructura en la narrativa. Entonces, tiene que ser como contar una historia, ¿no?, hablar de quién es esta persona, qué logros ha tenido y por qué va a ser importante adicionarlo al equipo en la universidad extranjera, ¿no? Entonces, digamos que con esos elementos bien definidos y bien claros en una carta ayuda bastante, ¿no?, ayuda bastante esta recomendación. Bien. Bueno, Andrea, finalmente, ¿qué mensajes darías a todos los profesionales que se preparan para postular al concurso Beca Generación del Bicentenario? Bueno, obtener una beca Generación del Bicentenario es como sacarse la lotería. Entonces, yo les diría a todos que, pues, nos esforcemos mucho porque sacarse la lotería es una gran recompensa, ¿no? Y siempre lo repito, ¿no? Es un gran logro obtener una beca y, por lo tanto, el esfuerzo que se debe hacer, pues, tiene que ser grande. Bien, gracias, Andrea. Y antes de despedirnos, José, también compártenos un mensaje final para todos los futuros postulantes a este concurso. Bueno, decirles, pues, que se animen, que la experiencia de estudiar en el extranjero es realmente maravillosa. El financiamiento que da Pronavec, cuando uno lo compara tal vez con las formas que tienen aquí las otras personas, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, los locales, digamos, tienen que pelear mucho por obtener un pase a la maestría o al doctorado. Entonces, ellos luchan mucho la recomendación. Y uno que llega con su financiamiento acá es un lujo, la verdad. Conseguir la experiencia acá es hermosa. Representar al Perú también estando acá es maravilloso. Pero sí tenemos que dejar el nombre del Perú bien en alto por acá. Y así es. Bien, muchas gracias, Andrea y José, por compartirnos sus consejos. Y también a ustedes, amigos y amigas, por escucharnos. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o comunicarse con nuestra línea de orientación. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.